¡Bienvenidos a la selva! ¡Bienvenidos! ¡Llega Maximiliano! ¡Llega Sabrina, te digo! ¡Maximiliano, cómo va! ¿Cómo está, Guido? Porque el viernes, el viernes, Juan y Natalia vinieron como se casaron. Y se hizo moda, señoras y señores, porque pensamos, se anotaron ustedes para ver... Está arriba Sabrina. ¡Hola! Ah, Sabrina con el vestido de novia. Se hizo moda. No podés estar tan linda, Sabrina, por favor. Gracias. Lo viste el viernes, obviamente. Sí. Y eso te incentivó. Pero vos, ustedes se casaron hace mucho más porque eran casados de hace dos meses, Juan y Natalia, el viernes. Nosotros nos casamos el 9 de diciembre del 2018, el año pasado. Ah, poquito también. Sí. ¿Poquito? ¿Estudiaste, Maximiliano? Sí, sí, sí. Para que, pero qué lindo. Pero además el tuyo tiene tul. Tiene tul. Sí, tengo el velo, tengo el tocado y los zapatos que usé, todo. Escúchame, se casaron por... Mirá, mirá, se te va de la cabeza el tul. ¿Se casaron por iglesia y por civil? Sí, nos casamos en la iglesia de San José de Domínico y también por civil. Después hicimos la fiesta en una quinta. Pero, ¿y qué se te dio o fue más a él para venir como se casaron ustedes? ¿Se te dio a vos? ¿A mí? Sí, se te dio a vos. Parece cuando hablaba con Mar del Plata, que recién llegábamos con mi mamá y uno gritaba al teléfono, pero porque está lejos también. Sí, claro. ¿Se te ocurrió a vos, Sabrina? No, no. Quería, Maxi, venir. Ah, vos querías venir a Seguchi. Sí, sí, yo quería venir porque ya habíamos visto una pareja anteriormente y dijimos, bueno, es el desafío de ir vestido de casamiento. Ah, la que había venido de civil. Claro. Ah, la que había venido también, es cierto. Antes de la del viernes había venido una chica de civil. Claro, y nosotros decidimos venir así de casamiento y aparte era un desafío también después de seis meses de casado si entraba la ropa también. ¿O no? Está bien, está bien, perfecto. No, está, entró excelente o no, Sabrina. Sí. Sí. Bueno, y ayer me probé el vestido a ver si me entraba porque no sabía si me entraba. Sí, estamos hablando de eso. Vos sabés que no escuchamos de arriba abajo. No. Este me está contando, me está contando. Lo que pasa es que son muchos metros, Sabrina, no vas a caer porque estudió Maxi. ¿Maximiliano? ¿Te entró perfecto el vestido? ¿Ahí me escuchás? Eso espero, que no me haga caer. Si no me separo. ¿Eh? ¿Si no qué? Si no me separo. No, 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 no. Ya, mi amor. La primera pregunta para Maximiliano, para que no caiga Sabrina, la pregunta es... Maximiliano, ¿con qué apodo se conocen en Argentina las máquinas electromecánicas de videojuegos? ¿Fichines o palanquitas? Fichines. Correcto, perfecto. Por los 10 años de estadía, por los viajes a Uruguay. La pregunta ahora, la 6257 para Maximiliano, el novio que así te casaste, de azul, todo así como estás vos también. Así es, así es. Ah, pero el otro día, el otro no. Ah, mirá, con tiradores. Perfecto. La pregunta es... ¿Qué bebida, Maximiliano, alcohólica es el ingrediente característico de la sangría? ¿Champano o vino? Vino. Correcto, perfecto. Vamos. La pregunta ahora, ¿en qué ciudad europea se encuentra el Partenón, Atenas o Roma? Atenas. Correcto. Tienen el chango de supermercados, Díaz. Se lanzó el perro del millón, ¿eh? Que se va a venir el perro del millón a ver si llegamos. Muy bien. Porque ya estamos en carrera por el perro del millón. Sí, claro. Pero la pregunta ahora, para que no caiga Sabrina, la pregunta es... Te faltan siete, Maximiliano. En la canción de los abuelos de la nada, ¿qué profesión tenía el bengalí del cual no había que enamorarse? ¿Carnicero o marinero? Marinero. ¡Correcto, perfecto! La pregunta ahora. ¿Las estatuas de qué criaturas fantásticas se pueden encontrar en la fachada de la Basílica de Luján? ¿Gárgolas o Minotauro? Gárgolas. ¿Tu respuesta es Sabrina? ¿Sabrina? ¿Qué? La respuesta es correcta. ¡Perfecto! La pregunta ahora. ¿Qué actriz interpretó a Beatriz Olave en la película El Potro? ¿Florencia Peña o Carmen Barbieri? ¿Qué actriz interpretó a Beatriz Olave? Florencia Peña. ¡Correcto! Muy bien. ¡Perfecto! La 2644 para que no caiga la novia. Radiante está la novia en el pantano. No, se armó la moda, ¿eh? Yo digo se armó la moda para que se arme en realidad. No sé, pero para que se anoten en el 3ctv.com. Está bueno. Porque de última, si caes te lo bendice el pantano una vez más, el vestido y el casamiento. Se ríen. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estos valores está más cercano al precio de un kilo de filet de merluza? ¿80 pesos o 220 pesos? 220 pesos. ¡Correcto, perfecto! La piensa, segura. Le quedan tres sin opciones. Y acá está el tute, ¿eh? Acá está el tute. Son solo tres para que no caiga la novia. Diez años de estadía en Solanas, Punta del Este. Eligen cuándo van haciendo esos viajes. Pero vos, ¿cuántos tenés? ¿Cuántos años? 33. Bueno, a los 43 seguís yendo a Uruguay a Solanas con el premio que te estás ganando hoy. Seis minutos pasaron de las 9 de la noche. En la selva la pregunta para Maximiliano, el novio de hace seis meses, el marido. La pregunta es... ¿En qué año Manu Ginóbili consiguió su primer anillo de campeón de la NBA? La 6186. ¿En qué año Manu Ginóbili consiguió su primer anillo de campeón de la NBA? 2006. Esa respuesta es incorrecta. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Se pone el chalé. ¡Oy, los zapatos de novia! ¡Oy, los zapatos de novia! Ahí van al canasto los zapatos, sí, porque se estropean total los zapatos. La pregunta... Ahora... La pregunta es... A ver. ¿Cuál es la capital de Canadá? Es la 6.450, la capital de Canadá para Maximiliano. Para que no caiga la novia. Tiene el Tula, además. Es precioso el vestido, ¿eh? Es precioso. A ver, sacate el chaleco. No va a sacar. Sacate el chaleco. Así se ve. Está pensando. ¿Cuál es la capital de Canadá? La leíste. ¿La puedo pasar, Guido? No, no. Sí, la podés pasar el comodín. El comodín. Sí, el comodín. Se la podés pasar a ella. Sabrina, te va a pasar la pregunta, dice. ¿Se la pasás? La capital de Canadá. A ver, decís. Le paso el comodín. Le paso el comodín. Bueno, Sabrina. Sabrina, no vas a caer. Van a tener el viaje. Ya tienen el chango de supermercados. Día. Gracias, Día. Decime, ¿cuál es la capital de Canadá? No, no la sé. Sí. Decí algo, porque puede ser que no esté tan mal. Dale. No, no, no la sé. Sí, una capital. Y dale, la capital de Canadá es... Se ríen, ¿no? Estos dos, te digo, están embobados. Marido y mujer. Marido y mujer, embobá. ¿Eh? No, esa respuesta está mal. Esa respuesta está mal. Está mal, pero no tan mal. Bueno, porque en definitiva es Canadá el lugar, pero la capital, la capital es... ¿Viste el chofer de los Simpsons? El chofer de los Simpsons. Es el chofer de los Simpsons, sí. El chofer de los Simpsons mezclado con agua. El chofer de los Simpsons mezclado con agua. La capital de Canadá, porque está mal, pero no tan mal. Es el chofer, el chofer de los Simpsons mezclado con agua. Para ella, la pregunta que está pensando. El chofer de los Simpsons... No la sé porque no miro los Simpsons. Ay, no, pará, 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 pará. Mezclado con agua, mezclado con agua. Cuando un nene, cuando un nene, vos le decís a un nene chiquito, dos años ponele. Nene chiquito, dos años. Le decís, le decís, yo... ¿Vos qué querés? ¿Esta muñeca le decís? ¿O querés...? ¿O querés otra? El nene, la nena te contesta... O el nene, o quien sea, te contesta... No, yo no quiero esta muñeca. Yo quiero... Yo no quiero esta muñeca. Yo quiero... Y eso mezclado con agua. O sea, yo no quiero esta muñeca. Yo quiero... Y vos le ofrecés una muñeca. Y la nena es muy chiquita, como Elena. Mi nena es chiquita. Y como es chiquita, vos le das una muñeca y dices, yo no quiero esa muñeca. Yo quiero... Y eso mezclado con agua, porque no quiere esa. Quiere... ¿Se entiende? O sea, la capital de Canadá es... No quiere esa muñeca. Quiere... Caprichosa es si quiere otra. ¿Eh? Si quiere otra, caprichosa. ¿Y la capital de Canadá cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La capital de Canadá? ¡Decíela! No la sé. ¿Cómo? No la sé. Pero sí que la sabés. Espera, escucha. Pará, pará. Pará, pará. La nena es caprichosa. Está bien, vos no me estás contestando. Lo que digo es, vos le das una muñeca. Los nene al año y medio, dos años, por ahí hablan más, por ahí menos. Pero el que habla mucho igual no se expresa exactamente con todas las palabras, como... Con todas las letras correctas de las palabras que quiere mencionar. Ahora, entonces no quiere esa muñeca. Lo que quiere la nena... Lo que quiere la nena es la O, esa muñeca que está ahí. La que quiere ella. Y eso mezclado con agua. O sea, la nena... ¿Viste cuando dice, quién golpea la puerta? El nene dice, quién golpea a peta. Y si el nene... La nena no quiere esa muñeca, la nena quiere... La nena, ¿qué quiere? Oto. No, ¿eh? Sí, pero no, la muñeca. Ah, Otawa. ¿Eh? Otawa. ¡Correcto! Claro que sí. ¡Correcto! Muy bien, Zá. Lo hizo. Muy bien. Lo hizo. Ahora, no hay más para... ¿Eh? No hay más para ayudar. No hay más comodín. Depende de él. Para que no caiga tu novia, tu amada. Así es. Por iglesia te casaste. Por iglesia y por civil, obviamente. En la iglesia, ¿cuál me dijiste? ¿La de Santo Domínico? San José. Ah, San José. San José de Villa Domínico. Ah, de Villa Domínico. San José de Villa Domínico. Por iglesia y por civil. Así es. Por civil, o sea... Por ley y por ley de Dios. Casados en matrimonio felizmente hace seis meses. Entonces, la pregunta... La pregunta para vos. La pregunta es... Decime... ¿En qué deporte se destacó el argentino Roberto de Vincenzo? Nos vamos a un corte y ya volvemos. Todavía no me lo digas. Ya venimos en el pantano cuando son las 9 y 13. Para que no caiga la novia. Está tan divino. A ver todo ese vestido. A ver de abajo hacia arriba. Mirá los detalles. Ahora sí estamos de vuelta. Ahí está. Quedan dos. La pregunta entonces era para él. Parece que se armó la moda. Con dos, tres casos yo ya te digo moda. Te anotás en el 13TV.com. ¿Cómo te casaste? Esta es buena. Es buena. Venís con una ropa simbólica. Algo que te importe como ese precioso vestido. Gracias, Sabrina. Porque podemos ver tu vestido de novia que te casaste hace seis meses. Estás... ¿El pelo lo tenías así, no? Sí, sí. Igual. Todo igual. Perfecto. La pregunta para el novio, que también estaba todo igual. Sí es. Entonces, ¿la que hice? ¿En qué deporte se destacó el argentino Roberto de Vincenzo? La pensaba en este lunes. ¿En qué deporte? ¿Ya no la podés pasar el comodín? Ah, pensé que la disparabas. Es la pregunta 362. Y no te podés volver a equivocar. No estoy seguro, Guido. A ver. Vázquez. No, la respuesta es golf. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! De Vincenzo. Ponete, por favor, el chaleco. Sí. Estás muy bonita. Muy linda. Ay, ¿qué se hace? ¿Se ataba algo ahí? Ah, ah, el tul, claro. Ah, está bien que... Ah, el tul, sí. No, pero para mí tiene que ir por fuera. ¿Qué le hace? Le pruébalo. El vestido de novia tan divino. Che, guarda con el tul, ¿eh? Mirá, porque ese tul... A ver qué hacés con el tul. No, ay, no. Mirá cómo queda. No, 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 no. A ver. A ver qué hace con el tul. Se agarra el... Pero te tenés que... Ay, 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 ay. Ay, con todo de viaje. Esa, bueno, va a ser como bendecirlo de nuevo. Muy, muy lindo. De verdad, se cargan en el auto en todos los productos de supermercados. Díaz, no pudo ser los 10 años de estadía en Solanas. La respuesta para la novia. No, además los detalles, fíjate que tiene... Veo ahí atrás de la manga como encaje, ¿no? Es de encaje el vestido. Se le dice encaje a eso, ¿no? ¿Abajo? Sí, está bordado con encaje. Bordado, espléndido. Muy bien. Ah, y los detalles, mirá más abajo. Tiene como un arabescato, no sé cómo se dice. La verdad que... Encaje a rebordé. Ese es encaje... ¿Encaje qué? Rebordé. Mirá, ahora cae de maduro que es encaje a rebordé cuando lo mirás, ¿eh? Sí. Es total. Impecable. Total, el vestido divino que brilla. La respuesta tengo que decirle a la novia. Uy. Iglesia y civil se hizo moda venir con él. Por lo menos vinieron el viernes y hoy también ellos la respuesta fue... Incorrecta. ¡Oh! ¡No! ¡No, el vestido! ¡Mirá la repe! ¡Mirá la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ojalá que lleguemos... ¡Uy! Mirá cómo caía. La no... Mirá, mirá, mirá. Poné para arriba. Decime, mirá, mirá para arriba. Decime si no tiene un aura cuando cae. El aura que tiene una novia. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Ahí. Mirá, mirá, mirá. Le tiran arroz, che. Le tiran arroz. ¿No lo ves? Sí, claro. Caía. Caía la novia. Hoy, 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 hoy. Se hizo moda. Es que se anotan con ropas simbólicas. Y entonces, además de estar en la pantalla del 13 tan bellos, tiene un significado también el juego. Tiene un significado. La historia, él vino como se casó y sonríe como en el carnaval carioca. Fíjate. Y ahí estaba ella, saliendo, saliendo del pantano. Ay, 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 qué lindo el vestido. Mirá cómo flota. Hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Quién está arriba? Mi nuera. Ah, la nuera. Bueno, ustedes dos están espléndidas. No sé si tiene algún significado la ropa en el caso de ustedes. ¿Esa blusa? ¿Algún significado o no? Y estamos todos de fiesta. Ah, bueno, bueno. Está bien, mi niña. Pero no es una cosa que hayan usado en otro momento. No. Ok. Soledad, estás divina ahí arriba. Soledad, preparada. Estudiaste. ¿Le metiste? Sí. Le metí. La primera pregunta para vos. La primera pregunta es... A ver. ¿Con qué otro nombre se los conoce a los escorpiones? ¿A lacranes o escarabajos? En los escorpiones. ¿A lacranes o escarabajos? Es la 6.145. Hay que leerlas. A lacranes. Correcto. Perfecto. ¿La primera vez que vienen o ya vinieron alguna vez y no llegaron a jugar? No, primera vez. La primera vez que vienen... Ok. La pregunta ahora. ¿Cuál es el apodo del extenista argentino José Luis Clerc? ¿Batata o pepino? Batata. Correcto. Perfecto. ¿A qué presentadora de televisión infantil acompañaron los personajes Grock, Pelín y el señor televisor? ¿Yuyo o Flavia Palmiero? Flavia Palmiero. Correcto. Perfecto. Tienen el chango de supermercados. ¡Dia! ¡Bravo! Gracias, Lía. ¡Bravo! Ahí en el estudio de los perros se largó el perro del millón. El sábado, señoras, señores. En la carrera te anotás con tu perro. Para el perro del millón, un millón de pesos y las sorpresas. Los 12 meses de corrido de supermercados. Gracias, Lía. Lo que se va a entregar, el año de alimentos Dock Selection. Bueno, como ganó Tom, premio en efectivo de un millón de pesos asegurado para el perro ganador. La pregunta ahora, Angélica, la pregunta es, ¿de qué país proviene la hamburguesa? ¿Alemania o Dinamarca? Alemania. Correcto. Perfecto. La pregunta ahora es, ¿qué actor interpretó a Tanguito en la película Tango Feroz? Pablo Rago, Fernán Mirás. Fernán Mirás. Correcto. Muy bien. ¿A qué se refiere la palabra soterrar? Muy utilizada actualmente para referirse a la ubicación del trayecto que tendrá la línea del tren Sarmiento, que está por debajo de la tierra o que atraviesa un puente colgante. Está por debajo de la tierra. Correcto. Perfecto. Muy bien. La pregunta, la pregunta ahora es, ¿cuál es la superficie aproximada de la República Argentina? ¿Más de 5 millones de kilómetros cuadrados o menos de 4 millones de kilómetros cuadrados? Más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Correcto. Perfecto. Excelente. La pregunta para vos ahora. ¿A qué dinastía pertenece? A ver, perdón, ¿cómo me dijiste vos la que me dijiste? A ver, un segundo. La superficie de Argentina, más de 5 mil millones. No, Estonce está mal. Mirá cómo venía embalado. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Sabés que son las ganas. Menos de 4 millones de kilómetros cuadrados. La pregunta para vos ahora. La última con opciones. La pregunta es, ¿de qué estado de la antigüedad fue rey Alejandro Magno, Macedonia o Persia? Macedonia o Persia. Macedonia. Correcto, perfecto. Bien, vamos, vamos. Escuchame y ahora sí. Decime, ¿a qué dinastía pertenecía el zar Nicolás II, dispuesto por la revolución rusa? Romano. Correcto, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿En qué año José de San Martín partió hacia su exilio europeo? Pensala, pensala. Aprovechá la semana del crucero MSC. Hasta el 13 de mayo, todos los cruceros MSC desde Buenos Aires hacia Brasil vienen con all inclusive de bebidas. Además, podés pagarlo en seis cuotas sin interés con todas las tarjetas. Apurate, tenés tiempo hasta el 13 de mayo. Mirá. A ver. Extendimos la semana del crucero MSC. Embarcate en el MSC Música a Brasil desde Buenos Aires con all inclusive de bebidas y pagarlo en cuotas sin interés. Tenés tiempo hasta el 13 de mayo. No te lo pierdas. Seguí pensando, porque ya viene la novela, estás pensando en eso que tanto querés. Bueno, vos sí, vos sí. Y vos también, en Cetrogar, vas a encontrar el mejor precio en todas las marcas y la financiación que nadie te da. Cetrogar, mirá. A ver. En Cetrogar, aprovechá siempre el mejor precio y sentite como nuevo. Smart TV Samsung de 40 pulgadas, Full HD, a solo 17.999 pesos de contado. O llevále un cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo. ¿En qué año José de San Martín partió hacia su exilio europeo? 1848. Esa respuesta está mal. Yo te diría que el 48 lo dividas. El 48 dividilo. Decime. 1.824. ¡Correcto! ¡Perfecto! Gracias a la gente de Supermercados Día, donde podés ahorrar. Gracias Día. Gracias Solana, Punta del Este. Gracias Solana. Y pasó una vez más. Va a quedar pendiente esta última pregunta. Para mañana vas a estudiar. Te vas a estudiar la vida. Y mañana van a venir y van a ganar. Y van a ganar. El chango ya lo tienen. Se cargan los productos. Y vienen mañana. Gracias a las empanadas. Mi gusto. Arroba mi gusto oficial. Señoras, señores. 9 y media. En punto. Se quedan con la novela. Y a estudiar mañana todo. Argentina, tierra de amor y venganza. ¡Gracias!